Clásico de Clásico Clásico de Clásico de la Liga Española Clásico de la Liga Francesa En fin Así nos vamos a ir viendo Liga por Liga Todos los Clásicos que hay A ver quién A ver quién gana más Clásico A ver cómo nos van Esta vaina Y el que pide Le va a pelar el chorizo al otro A ver quién se le apela al otro Creo que vos a mí Aunque Mr. FIFA lo apela sin perder Huevo malo Ya saben amigos Si eres nuevo suscríbete a los dos canales El de la estopa y en mi canal Y bueno vamos a traer otro canal Otro video también de Clásico de Clú Y vamos a subirlo al canal de la estopa Ahí en la descripción va a estar su canal Para que vayan y se suscriban cabrones Buena onda gracias por su apoyo Un saludo para todos ustedes Y no tenemos cómo agradecerles O pagarles esto Que ahora pues tendrán apoyo De estar bien con nosotros Si caro A ver lo esperamos en mi canal también Yo creo en la descripción va a estar mi canal Para que vayan Y si no me conoces Y si no me conoces Vas te suscribes Y te va a gustar el cotorreo Y bueno por lo pronto Aquí le vamos a dar verga a Mr. FIFA Este es el primer clásico De la serie que les vamos a traer Espero que les guste Y yo soy el man Yu señores Y yo el series Ahí está A ver vamos Yo creo que del canal de la estopa Se va a venir el clásico Italiano creo yo El italiano Ahí va a estar en mi canal El clásico italiano Inter contra Milán Así mismo Y por lo visto creo que Él va a agarrar el into El Milán No loco El Milán Y bueno ahí viene el contragolpe Viene el contragolpe El contragolpe Mira el árbitro El árbitro está comprado Cabrón Y nuestro bubo ya no Está grabado loco Gira 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 Cállala portero Cállala Cállala Quiero que la calles Mierda loco Me engolucioné más cabrón Sí Míralo Cómo le iba a llevar De ahí hablamos Señor árbitro Ahí creo que no estamos Entendiendo No sé el vetro Está compradísimo Cabrón Ya vieron Qué onda con mi jugador Cállala Bendizudas Cállala Ahí te va Vamos a ver En qué minuto Le rompemos el culito A la estopa Vamos a ver No trae nada No trae nada Mister Cifra Gente Mira Como que está El dulce Un niño Yo traigo un as Bajo la manga Nunca debe faltar En el culo Traigo un as La verdad La verdad La española Hace es culo Señora Así que Gira Gira el corazón No señor Ese gol No puede entrar No puede entrar Ese gol Miren señores No son nada Aquí en el culo No son nada No son nada Qué mierda Qué basura Huevos mano Huevos mano Vamos pues Vamos Ataquemos a la estopa Señores Qué pedo con mi gente No están como cansados Vámonos Vámonos Mira mira Este güey parece Que hay un remolque En el lomo Bien señores Vamos con el contragolpe Viene rápidamente Dice Gol 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 Huevos Qué pedo Y bueno gente Ya saben que El clásico Del Manju Contra el City Un clásico Histórico De Inglaterra Y del mundo No Carlitos Tevez Al que no sepa Porque no va a salir Un pendejo Porque con Manchester Contra el City Ya lo pidiendo Al pinche troll Bien Y no quiero decir nombres Porque se aguita el Julián Tira gol No Te cagaste No manches El primer troll del mundo Se llama Julián Campos CR Que se la come Toda Ahí van los dos al choque Para quedarse con la pelota La pelota se va Y hay Corner Pierde en la pelota Desde el corner Cállala 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 Si es que Míralo No voy a poder anotarte un golito Que basura Uy Cállalo, portero, cállalo Casi me anotaste ahí Tengo dominado a mi equipo de tiro Pues ahí vamos a ver las estadísticas ¿Quién ha dominado más el balón? Entonces, ahí vamos a ver Mientras tanto Yo pienso que iba a dominado más el balón Mira Mira, mira, mira Uy, hombre Estoy llegando, estoy llegando Va llegando para la segunda Desde que no te haga tu golito no vas a estar tranquilo Mira, mira, te la regalo y nada No hay nada No hay nada No hay nada Que onda Mira Si, muy larga, cabrón Si, ¿no? Por el balón que sale en el rectángulo del juego Pero está bueno Y bueno, ahí está Ahí está viendo quién está dominando el partido Ahí están viendo quién está dominando este pinche clásico Claro, ellos saben que soy yo Mira, mira, mira Ahí está De Gea De Gea De Gea es peor que Valdez De Gea es peor que Valdez Lo tengo repetido en el timetín A ese cabrón ahí si lo quieren te lo regalo Ahí está De Gea, señora Para defender también hay que tener buena técnica Ya saben, ahí está De Gea Para que hagan sus armen y hagan su club Y bueno, señores Un agradecimiento a los 155 suscriptores Que la verdad nunca pensé llegar a 155, señora Mucho menos que me apoyaron o vieron mis videos Malos pendejos que lo han visto, pero gracias a todos ustedes Esto hace que motivemos y podamos seguir adelante, cabrón Sí, cabrón Siempre se agradece el apoyo Sea de quien sea, gracias a todos los que apoyan Ya saben, aquí en la descripción va a estar el link de la estopa Para que vayan y chequeen el otro video del otro clásico que va a estar en su canal Y pues también que se sufrió Son bienvenidos a los dos canales, cabrón Sí, lo esperamos, gente Y bueno Hombre Yo tengo ese canto de cagarla Ya me cansé de cagarla Muchas cagadas Una está bien, pero ya tantas Qué mierda Y pues un saludo para los suscriptores que andan ahí pendientes siempre de mis videos Para el Germán Un saludo para el Germán que siempre anda pendiente de mis videos Y para Kevin 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 Guevara Buena onda tu padre Que últimamente te ha desaparecido No te he visto por ningún lado A ver qué onda Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Y para el chileno Que también andaba ahí el cabrón Buena onda El que se equivoca es el que pierde Y pues estamos perdiendo, señores Pues las estadísticas dicen que le he hecho cinco tiros Uno a puerta Tiros a puerta Uno me he hecho dos, cabrón A él le estamos dando una mierda, cabrón La verdad sí, señores Las estadísticas dicen que el Manju ha sido mejor Así que Vamos a tratar de desesperar Las estadísticas nunca mienten Mira Mira el veli que le pegué Tiras por acá Papá Pa dónde va Ah Cállala, portero Cállala Tira Tienes que hacer un poco más bien De los tiros, cabrón Que mucha galleta, cabrón Qué pendejo es el tiro Qué muy callada, cabrón Sin balón aquí anda Pa dónde, papá Ya sé pa dónde va a ser pa Ya sé pa dónde va Ya sé pa Ya sé que va pa acá, papá Tira 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 Mira, mira, mira cómo te tocó el balón ahí cerca Sí Carlitos te ves Qué onda con mi jugador, oh Tremendo el servicio Cuanta inteligencia detrás Se le dio muchos tamales y ponen su paño nuevo Qué más quieren Sí No trae nada Mr. FIFA, cabrón Sí Cómo lo tengo dominado Sí 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 Ahora es, con goles a balón parado, siempre tiene que caer. Lo voy a lamentar de no haber notado todas las oportunidades. Sigo, 100%. Siempre ocupo una ayuda del árbitro, siempre. Loco, esa madre no era upside, güey. Estoy de acuerdo con el árbitro. Esa madre no era upside. Por algo es árbitro. Va a ser Joto, hijo de puta. Por algo la federación italiana, inglesa, lo tiene ahí, cabrón. Porque levanta bien más sin la bandera, va a ser Joto. Mira, mira, ya me fui, ya me fui, ya me fui. Me fui acostumbrando, cabrón. Mira, cabrón, mira. Mira, ya la cagaste, ya la cagaste. Ya la cagaste. Mira que si pasa ese balón ahí, cabrón. Si pasa ese balón ahí, gol, cabrón. Mira, mira. Vámonos, vámonos. Ah, no mames, güey. Otro pinche upside, ve, mire, mire, mire. No, mames. Por no pasar el balón. Mira, no era esa madre, no era. Claro. No, güey. Por no pasar el balón antes. Sí, sí tenía razón el civil, no creo que tiene esa madre hackeado. ¿Y qué tiene hackeado? Él tiene el FIFA hackeado. Tiene el FIFA hackeado. Vámonos. 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 Qué pedo, no como ciego yo, me no veo. Qué onda. Uy. El stop andando. Pegalando ahí. Ahí está, ve. Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Irá, irá, irá. Per Cheese. Toque, 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 toque. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira cómo hay. Eso me hace. Mira, cabrón. Qué... qué vas a pedir ahí? ¿Mira, mira, mira? Mira, mira mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, cabrón, mira. ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, 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 mira. Tenden. Mira. Mira, cabrón. ¡icheo Pendejo! No hombre, ese jugar, mármanda a jugar barbies, güey. tira, tira, tira tira, tira, tira tira, tira, nada de culo vamos, tira culito pero sanito y de muy terrible tira, 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 tira mira cae el clisí Mira cabrón, mira cabrón Por lo menos he hecho buena Mira, mira ese pase cabrón Mira ese pase No hombre, ese cae Otra es el pinche al vitrijo de puta Mira Si a onda que no saltan estos jugadores Viene el gol, viene el gol gente Viene el gol Viene el gol, viene el gol Otro pase certero al compañero Definitivamente como debe ser Que onda Vámonos de una, de una, de una De una padre, de una Ay, yo se inspiré pues Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Gracias, topa, gracias Mira como la sacó, hasta ahorita como cerró las piernitas Mira, la viste a sacar allá cabrón Uah, qué Pendejo Vierga, verga, 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 te cagas, te caga Te cagas, mira, te cagas Estoy diciendo que te cagas No quiero hacer caso No quiere hacer caso, papá. Está bueno este partido, ida y vuelta, está ida y vuelta. Voy a meter al poderoso Chicharito ahorita. Chicharito me la chupa. Chicharito. Al poderito. Chicharito. Chicharito. El Chicharito. Chicharito me la come. Qué pedo. Buen pase, buen pase, dice la banderada. Casi le estoy cuidando el pecho. Siete jugadores, Cuchi, casi. ¿Ves? Vamos, vamos. Ahí está, el Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. Ahora sí. Ahora sí. Uy, 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 uy. Te pica. Uy. Viste como la gané ahí, cabrón. No, si yo he hecho buenas jugadas, pero... Pero en tu imaginación, en cualquier lado, en el T-Station. Mira, mira, mira. Mira. Piedo, mira. Mira, mira. Mira. Es una gran intercepción de pelota. Mira, no sale el mío, no sale el mío. No sale el mío, no pabra. Tienen que encontrar precisión para el partido. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. No mames, ¿cómo falló esa, cabrón? ¿Por qué no la centraste? Chicharito. El Chicharito me la come. Todos los deserfos del culo. Venga, venga, venga. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Gol. Hijo, eso es bien, sí, no va a dar el pinche estiro culero que sacó el mono. Yo estoy estúpido para jugar, yo, pero a todo momento quítate, ahí, cabrón. Hemos terminado el primer partido de la serie. Pero, la verdad. ¿Quién puede extra o qué? ¿Quién puede extra? Ay, cabrón, delito y de afuera. Está charlando con el arquero. No mames. Oh, yo pensé que ya se había terminado el pinche partido, loco. Lo tiene Sergio Güero. Una diagonal. ¿Qué se va a terminar? ¿Qué se va a terminar, cabrón? Sí, bueno, ahorita. Qué pendejo. Qué pendejo, man. Shit. Cómo tuve mi gol ahí, man. Cómo lo tuve. Qué se va extra, cabrón. Bueno, señores, hemos terminado el primer partido de la serie. Espero que les guste. Espero que veamos sus varios comentarios. A ver qué les parece esta nueva serie. Ya saben, no olviden de suscribirse al canal. Si son nuevos, ponemos sus likes, sus comentarios. Y no olviden de suscribirse al canal del Estopo. Ya saben. Sí, cabrón. Y quedamos empatados. O ese es algún chingo, pero ni pedo. Ahí en mi canal va a estar... En el siguiente video le vamos a dar verga macizo. Unos 3-0 mínimo. Así que ya saben, gente. Vamos en los clásicos. Vamos 0 a 0. No hemos podido ganar ninguno. Vamos a ver si en el segundo clásico, cómo nos va. Gracias por sus likes. Y no olviden dejar sus likes y comentarios, cabrón. Y suscríbanse a los canales. Y nos vemos en el próximo video en el canal del Estopa, señores. Gracias por ver este video. Chao. Chao, chao.